Accidente, llame ahora Los juguetes utilizados en esta noción pueden mostrar suficientemente de manera diferente a los juguetes típicos o reales Batman, aventuras de juguete, el paseo fenomenal Policía de Gotham City, estacionamiento para el guardián de Gotham City Bate el robot conectado, sistema de defensa activado Debe ser algo importante para que el comisionado Gordon me haya citado a altas horas de la noche Por suerte el guardián de Gotham City tiene el estacionamiento reservado De lo contrario habría pasado horas rodeando la calle Ahí está, el guardián de Gotham City Sabía que era enorme, pero se ve más grande en persona Miren que cosa Más de 400 pies de altura, potente bimotor impulsado por hidrógeno Con más de 50 mil libras de propulsión Yasis reforzado de acero con armadura de aleación de titanio Sólido como roca Por favor, aléjese del vehículo, ciudadano Ah, claro, perdón ¿Por qué Batman siempre tiene las mejores cosas? Qué presumido No es justo Por favor, dé un paso atrás del vehículo Esta es la última advertencia ¿Ah, sí? ¿Por qué no eres tú quien da el paso? Iniciando un paso No me refería a esto Tengo que dar una vuelta en el guardián de Gotham City Pero antes tengo que desactivar sus defensas de proximidad Este decodificador de seguridad me hará el truco Pongámoslo a prueba ¡Funcionó! Ahora solo tengo que subir a la cabina Ahora sí ¡Con todo! ¡Santo cielo! Esta cosa es muy... ¡Alta! Espero poder resistir Estuvo cerca Sistema de defensa activado ¿Qué? ¿Por qué no funciona el decodificador? Iniciando un protocolo anti-agarre ¡Oye! ¡No tenías que haber hecho esto! Gracias por la observación Adiós Presidente, llame ahora Si no puedo usar la cuerda Necesito otra forma de subir a la cabina ¡Esto es muy divertido! ¡Casi la alcanzo! Advertencia Uso no autorizado de un trampolín detectado Si no puedo ganar con aparatos Tendré que recurrir a la astucia Disculpe, señor guardián ¿Tiene permitido estacionarse aquí? Afirmativo Bueno, es que no veo un letrero aquí que lo indique Buscando zona de estacionamiento autorizada Sería una pena que alguien le dijera a la policía Que te estacionaste aquí de manera ilegal Extendiendo zona de búsqueda ¡Cayó en mi trampa! No hay manera de que este tablón aguante a ese robot gigante Cuando el guardián de Gotham City se estacione aquí Caerá en la calle Y me dará la oportunidad perfecta de abordar la cabina Zona de estacionamiento autorizada detectada Escaneando ¡Ya llegó! Inicié la secuencia de estacionamiento ¡Aquí vamos! ¡Ya falta poco! Advertencia Advertencia Peso límite excedido ¡Vuelve aquí! ¡Enorme y torpe robot! ¡Reservé este lugar especialmente para ti! ¡Esta vez ganaste, guardián de Gotham City! Escaneando estacionamiento autorizado Estacionamiento autorizado detectado Antirobot conectado Sistema de defensa activado Tal vez mis planes son demasiado astutos Es hora de usar la fuerza bruta Esta bola de demolición no va a dañar al guardián Pero sin duda lo derribará para que pueda entrar Iniciando maniobras de evasión Un ataque terrestre no funcionará ¡Es hora de pasar a los cielos! ¡Debería hacerlo más a menudo! ¿Por qué dejarle toda la diversión a Superman? ¡Ojeto a la vista! ¡A caer! Iniciando maniobras de evasión ¿Alguien podría anotar la matrícula del robot? Ok, señor guardián ¡Tú ganaste! ¿Ya estás feliz? Eres demasiado grande y avanzado para robarte Y lo único que quería era vivir un increíble paseo por Gotham City ¡Batman ni siquiera se tiene que enterar! Por favor, ¿qué dices? Afirmativo ¿En serio? ¡Yahú! Gotham City, Liga de Superhéroes ¡Guau, guardián de Gotham City! ¡Eres lo máximo! Tuve un grandioso día Pero mejor me voy antes de que Batman regrese Estaría furioso si me ve contigo ¡Volvamos a hacerlo pronto! Afirmativo Activar sistema de seguridad Sistema de defensa activado Ya no soportaba ver a Capucha Roja tan malhumorado Espero que haya disfrutado esta tarde contigo Afirmativo Me da gusto Ahora volvamos a trabajar Hay cosas que hacer para el comisionado Gordon Mantiendo bot conectado Oye, ¿por qué la cabina está llena de arena? ¡Aventuras de juguete! ¡Más episodios disponibles! ¡Ya estoy en eso, Flash! Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrar si presentarse de manera diferente a los juguetes típicos o veales Batman, aventuras de juguete, prueba de velocidad ¿Qué pasa Batman? ¿Esto va a tu potencia? No El ganador Exijo la revancha Cuando quieras Flash, y gracias por ayudarme a probar la nueva Baty motocicleta Ah, no hay problema, es un placer ayudarte a poner tus juguetes a prueba ¿Juguetes? La Baty motocicleta no es un juguete Tiene un motor en línea de cuatro cilindros, refrigeración líquida y supercarga con 200 caballos de fuerza ¿Solo 200? Para mí eso es trotar ¡Qué buena suerte! No solo tengo al velocista Escarlata a la vista, sino también al irritante Caballero Oscuro Ok, le hice unos ajustes a la configuración, una vez más, pero esta vez intenta no quedarte atrás Ay, no te preocupes por eso Eso, corran héroes, corran como si sus vidas dependieran de ello Porque así es Te lo advierto, voy a revolucionar un poco las cosas, por mucho Qué bueno, necesito cumplir mi meta de pasos Oye, no son tantos pasos Cuando logre elevar esta cosa, esperaré a Batman y Flash Hasta que pasen, y luego las soltaré encima de ellos ¡Splash! Tres, dos, uno ¿Qué? Pero si monté todo con precisión Se supone que iba a aplastar los cráneos de esos superhéroes Necesito igualar su velocidad para atraparlos Este cañón me ayudará a conseguirlo ¡Fuego! Sí, pronto tendré a mi presa ¡No! ¡Estaba muy cerca! Mi sofisticado engaño logrará que Batman y Flash choquen de frente con este muro En verdad soy un supergenio Van a llegar aquí en cualquier secundario Y entonces la victoria va a ser Gato atorado por allá Ningún héroe puede resistirse a salvar un gato atorado en un árbol ¡Banzo! ¡Mira! Este letrero dice que hay un gato atorado en un árbol por allá Si eso es verdad, tenemos que ayudar A los gatos se les dificulta mucho bajar de los árboles ¡Mira Batman! ¡Debe ser aquí! Algo aquí me da mala espina Tranquilo, gatito ¡Te voy a salvar! ¡Mira Batman! ¡Encontré al gato! Aunque es un gato muy raro ¿Qué raza es? ¡No es un gato! ¿Por qué tardas tanto? ¡Ya debí haber escuchado un cabón! ¡Ay, gatito, gatito! Gracias, Batman Estuvo cerca ¿Quién dejaría una bomba plantada en un árbol? No lo sé Pero quien haya sido Debería aprender a deshacerse de bombas y otros materiales explosivos con seguridad De acuerdo Volvamos a la carrera Apenas empecé a sudar A esa velocidad Batman y Flash no verán esta trampa con liga hasta que sea muy tarde Y entonces ¡Poing! Serán lanzados directo a mis garras ¡Tu mati motocicleta por fin me aceleró el pulso! El ejercicio cardiovascular es parte importante de cualquier régimen ¡Cuidado Batman! ¡Hay algo en la pista! Ya estoy en eso, Flash ¡Ey, no! ¡Iban demasiado rápido para evitar mi trampa! ¡Mis cálculos fueron perfectos! A ver, ¿dónde dejé mi calculadora? ¡Ay! Por fin Un aparato y un plan que seguramente me hará atrapar a esos pérfidos superhéroes humanos Cuando Batman y Flash lleguen a esta sección de la pista Activaré la rampa Y saldrán volando por el aire ¡Hasta el olvido! ¡Me esconderé y esperaré a que lleguen mis víctimas! ¡Cuidado! ¡La rampa! ¡Es muy tarde! ¡Batman, ayúdame! ¡No puedo volar! ¡Tranquilo, Flash! ¡Yo sigo! ¡Cayeron en mi trampa! ¡Qué suerte que el intelecto humano es inferior al mío! ¡Rápido, Bats! ¡Ay, mira! ¿Es mi casa? ¿La batimotocicleta se transforma en parapente? Estoy lleno de sorpresas ¿De dónde crees que salió la rampa? Te mostraré Supongo que debería encontrarlos para asegurarme de que esos molestos humanos estén acabados Te ahorraremos la molestia, Grom ¿Qué? Batman, aterrizaje autorizado ¡Garrín, deté, Grom! Tus trampas son inútiles Siempre supiste que era yo, ¿no? Soy detective, Grom No se me pasan muchas cosas Una vez más, la arrogancia humana será tu perdición ¿Ya olvidaste mis poderes psíquicos? No, pero al parecer tú te olvidaste de Flash ¡Te tengo, Grom! ¿Por qué el cielo está al revés? ¡Bien hecho, Batman! Tú también lo hiciste bien, Flash ¿Cómo supiste que Grom era el responsable de las trampas? Muy simple Mi batidrón estaba en el aire, vigilando la pista todo el tiempo Siempre tienes los mejores juguetes Vámonos, Flash Esto fue divertido, pero tenemos que llevar a Grom a la cárcel O tal vez al zoológico de Gotham City ¿Una carrera? ¡Acepto! Batman Aventuras de Juguete Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrar si presentarse de manera diferente a los juguetes típicos o reales Batman Aventuras de Juguete Los aguafiestas Oferta, compre uno y llévese uno ¡Atención, amigosos! ¡Esto es un asaltoso! No tan rápido, Joker Los osos se van a quedar aquí, donde pertenecen Y tú volverás directo a hibernar en Arkham Odio los desacuerdos Así que, mejor, simplemente haré esto Bueno, fue divertido Pero se acabaron los juegos ¡Hora de pasar a los negocios! Copperhead, ¿dónde estás? Lo siento, Joker La próxima vez usaré el GPS ¡Date prisa, tonto! Hay que llevarnos los juguetes ¡Y que sea rápido! El robo es un delito grave, Joker Sí, esto quedará en tu registro Permanentemente ¡Upsi! ¡Fallaron! Oye, Joker, creo que tenemos todo ¡Perdónenme! Pero creo que me tengo que ir Mientras tanto, ahí va un Jojo Cuidado, Robin ¡Qué divertido! ¡Perdido, patitonto! ¡Pero ahora me tengo que llevar estos juguetes a casa! ¡Ay, no! Escaparon Y se robaron los mejores juguetes ¡Qué raro! Es la tercera juguetería que ha asaltado esta semana Robar juguetes no va con el estilo del Joker Me pregunto qué trama Sea lo que sea, no puede ser bueno ¡Felicidades a todos! La primera fase de mi ingenioso plan está completa ¡Excelente! ¿Pero qué vamos a hacer con tantos juguetes? ¡Ja! Y tengo otro acertijo ¿Qué hacemos con todo el dinero que robé del banco de Gotham City? ¡No me interesó! ¡Au! Estoy bien ¿Es en serio, Joker? ¿Por qué perdemos el tiempo asaltando jugueterías? No es... ¿Por qué tengo que seguir repitiéndolo? Está bien ¡Daré un monólogo otra vez! Todos los días hay fiestas de cumpleaños en Gotham City ¡Fiestas para celebrar a los niños! Y todo el tiempo con cierto gruñón que usa capa ¡Es inaceptable! ¡Que pasen un infeliz cumpleaños, niños! ¡Jijijiji! ¿Ahora entienden? Sí, quieres arruinar los cumpleaños de los niños Cada año nacen más de 100.000 bebés en Gotham City ¡Eso significa más de 300 bebés al día! ¿Saben de cuántas fiestas con temática de Batman estamos hablando? ¡Por supuesto que sí, tonto! ¡No! Estoy bien ¡Muestren un poco de orgullo de supervillano! ¡Robamos todos los juguetes de la ciudad! ¡Si no hay juguetes, no puede haber regalos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que trabajar con astucia! ¡No con esfuerzo! ¡Mire cómo rebota esto! ¡Ay! ¡Levántate! ¡Vas a robar todos los pasteles! ¡Acertijo! ¡Encárgate de los globos! ¡Cuando terminemos, no habrá fiestas de cumpleaños en Gotham! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi nombre es Copperhead y vengo por los pasteles! ¡Adivina, adivinador! ¡Cuanto más lo llenas, menos pesa y sube más! ¡Un globo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi pati cinturón actualizado! ¡Sí! La nueva armadura tiene mi sello oficial de aprobación. Sin mencionar los accesorios. Batarangs, batibombas, batigarras y espero ansioso ver el nuevo batidrón en acción. ¡Ya no espero! ¡Bien! Veamos que está tramando el Joker. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo logramos! ¡Despídanse de las fiestas de cumpleaños, Gotham City! ¡Adivinados a las fiestas de cumpleaños, Gotham City! ¡Tú no, pedazote de tonto! ¿Ya podemos volver a saltar bancos? Aquí está toda la pandilla. El Joker, Acertijo y Copperhead. ¿Viste todos los juguetes? ¿Y los pasteles y globos? Estos aguafiestas van a recibir una invitación que nunca van a olvidar. ¡Vámonos! ¡Aléjate de los juguetes, Joker! ¡Vendrás con nosotros! ¡Y también los pasteles y globos! ¡Ah! ¡Mástica esto, patitonto! ¡Ahora sé por qué no te gustan las fiestas, Joker! ¡Porque siempre te dejan plantado! ¡Nada mal, Batman! ¡Tus juguetes siempre han sido... ...mejores que los míos! ¡Deja de hacerte el payaso, Copperhead! ¡Dime que estás bromeando! ¿Qué te parece este golpe de suerte? ¡Adivina, adivinador! ¿Cuándo es momento de huir por los aires? ¡Al suelo, Acertijo! ¡Cuidado abajo! ¡A eso le llamo un pastel de cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Gracias a nosotros, los supervillanos quedaron fuera del juego y las fiestas de cumpleaños volverán a Gotham No sé qué sabe mejor ¿La victoria o este glaseado? Mmm... Crema de mantequilla ¡Estoy bien! Batman Aventuras de Juguete Más episodios disponibles Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrarse y presentarse de manera diferente a los juguetes típicos o reales Batman Aventuras de Juguete Gladiadores de Gotham City ¡Bienvenidos a otra emocionante edición de Gladiadores de Gotham City! ¡Soy su anfitrión! ¡El Joker! La selección de obstáculos peligrosos de hoy es una de las más diaméricas que hemos diseñado ¡Les va a encantar! ¡Ahora es momento de conocer a los prisioneros! ¡Ay! ¡Disculpen! ¡Concursantes! ¡Primero! ¡El mismísimo caballero oscuro! ¡Es Batman! ¡Luego! ¡Su leal asistinto! ¡Robin! ¡Y ahora su antiguo acompañante Nightwing ¡Por último! ¡Y el menos importante! ¡Capucha Roca! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Ahora pasemos a los laterales! ¡Donde Copperhead y el acertijo tienen el asiento de primera fila para ver la acción! ¡Gracias Joker! ¡El concurso de hoy seguramente será grandioso! ¿O no Copperhead? ¡Dije! ¡O no Copperhead! ¡Lo siento que! ¡Pone atención! ¡Ten más cuidado! ¡Mejor tú! ¡Ten cuidado con el teleprompter! ¡El acertijo! ¡Gracias Joker! ¡El concurso de hoy seguramente será grandioso! ¡O no Copperhead! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Muy bien! ¡Comencemos con el abofeteador! ¡El primero en caer tendrá lodo en la cara! ¡Cuidado Robin! ¡La mano se está moviendo! ¡No te preocupes! ¡No me da tiempo a ponerme en vertical! ¡Ahora sí! Veo que no desistes del entrenamiento pliométrico ¡Es tu turno Batman! ¡Presumido! ¡Relájate! ¡Tú puedes! ¡Qué rayos! ¡Oh sí! ¡Aquí necesita una mano! ¡Parece que Capucha Roja está afuera! ¡Sí! ¡Veamos la repetición! ¡Ay! ¡Eso debió doler! ¡Cayó uno! ¡Y quedan tres! ¡Ahora sí que... ¡Ting-tong! ¡Adiós! Aunque los superhéroes logren cruzar el tronco giratorio ¡Tendrán que elegir la puerta correcta para escapar! ¡Esto será divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! Si conozco al Joker Y lo conozco Habrá una sorpresa detrás de la puerta número uno Y la dos Y probablemente la tres ¡Exacto! ¡Basta de bla bla bla! ¡Continuemos con el show! ¡Nightwing! ¡Tu turno! No creo que lo logre Sí Ahora la parte difícil ¡Ay no! No sé cuál puerta elegir Voy a elegirla ¿Toc-toc? ¿Quién es? ¡El mazo gigante! Y así cayó Nightwing ¡Uy! ¡Hasta me dalió! ¡Sigo yo! ¡Lo logré! Ahora solo debo elegir la puerta correcta No les causa eso ¡Ternurita! ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes ¡Hey! ¡Hiciste trampa! Soy demasiado inteligente para ti Joker Y así Solo queda uno Mi amigo favorito Batman Pero ¿Tiene lo necesario Para convertirse en el campeón de gladiadores de Gotham City? Esto se puso muy emocionante Espectacular Llegó la hora Del obstáculo final Este se llama La gran cosa Lo único que debes hacer es cruzar Sin fijarte en los dientes filosos de abajo Ni en que las cuerdas están cubiertas de aceite Y en llamas ¡Uuuh! Las cosas se calentaron Estoy harto de tus juegos Joker Sal a enfrentarme ¿Está bien? ¡Hola! Bueno, y aquí estamos Dos viejos amigos ¿Ahora qué? A ver ¡Ay! ¡Ya sé! Si logras cruzar Ganarás el primer lugar La oportunidad De pelear contra mí Ni siquiera me voy a molestar ¿Qué? Pero vine hasta aquí ¿Para qué cruzar Cuando te puedo acercar? Debí imaginármelo Se acabó el juego Joker Eso no estaba en el libreto Tal vez Deberíamos Irnos No tan rápido chicos Falta la escena final Gladiadores de Gotham City Bienvenidos a otra emocionante edición De Gladiadores de Gotham City Les tenemos una sorpresa especial Así es Robert Algunos de los grandes villanos De Gotham City Van a competir Por el título de campeón De Gladiadores de Gotham A ver cómo les va Con el abofeteador ¡Ay! ¡Por favor! ¿No tiene sentido del humor? Me hubiera quedado en casa Con mis crucigramas ¡Ah! ¡Ah! ¡Coperhut! ¡No sabe lo dar! Como dice el dicho La vida da muchas vueltas ¡Ah! ¡Podemos hablarlo, patan! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡No! ¡Aplausos! ¡No! ¡Aplausos! Había que quedar a mano Y creo que así fue La repetición ¡Auch! ¡Justo en el plexo solar! Oigan ¿Qué pasó con Capucha Roja? Oigan ¿Alguien podría pasarme una cuerda O algo? ¿Qué pasó? ¡Aventuras de juguete! ¡Más episodios disponibles! ¡Tengo hambre! ¡No tan rápido, Brock! Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrarse a presentarse de manera diferente a los juguetes típicos o reales ¡Aventuras de juguetes! ¡Aventuras de juguetes! ¡Apetito monstruoso! ¡Aaah! ¡Tengo hambre! ¡Tráiganme tacos! ¡Aaah! ¡Tengo hambre! ¡Tráiganme helado! ¡Aaah! ¡Tengo hambre! ¡Tráiganme pizza! ¡Ja! ¡Alto ahí, Krog! ¡Estás arrasando Gotham City, comiendo sin parar! ¿Y qué? ¡Tengo hambre! ¡Pues vine a calmarte el apetito! ¿Quieres servirte más? ¡Come esta pizza, Batman! No, gracias. Ya comí. Tal vez una pizza entera es demasiado para ti. Mejor una rebanada de... ¡Mis garras! ¡Quédate quieto, murciélago tonto! ¿Podría hacer esto el día entero, Krog? ¡Se acabó! ¡Ya no solo tengo hambre! ¡Estoy enojado! ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy a...! ¡Me las vas a pagar cuando me liberen! ¡Vas a hacer mi siguiente comida! Ya lo he escuchado antes, Krog. Tu atracón de comida se acabó. Pero tienes suerte. No te llevaré a la cárcel. ¡Aún! ¿Eh? ¿De qué hablas? Robin, ¿me escuchas? Ya neutralicé a Krog. Entendido, Batman. Voy para allá. ¡Guau! Pero qué fea decoración de pared. Si no te callas, te arrancaré la nariz a mordidas. No más mordidas, Krog. Tengo otros planes para ti. Sí. Comiste tanto que ya no hay comida para el resto de la ciudad. Y los pedidos siguen llegando. Así que traje todos los ingredientes para que cocines sin parar. ¿Qué? ¿Están locos? No sé cocinar. Solo sé comer. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Además, si no lo haces, te encerraremos en una jaula directo a la cárcel. Está bien. Está bien. Solo sáquenme de esta tonta pared. Esto es humillante. Lo siento, Krog. Pero el orfanato local tendrá una fiesta y necesitan su pedido. ¿En serio dejarías a unos huérfanos sin un par de tacos? ¿Quién comería solo un par de tacos? Yo suelo iniciar con tres o cuatro docenas. Perfecto. Entonces prepara tres o cuatro docenas. Solo para empezar. Claro. Ay, ya les dije hace rato. No sé cocinar. Cocinar no es necesario. Tienes todos los ingredientes enfrente. Solo tienes que armar los tacos. Primero, toma una tortilla. ¿Qué es una tortilla? Ah, estaré en el robot. Pistec, pastor, pollo, carnitas. Ya basta de cocinar. Necesito un descanso. Primero quiero probar el guacamole. ¡Qué buen guacamole, Krog! El ingrediente secreto es jugo de limón. Buen trabajo. A los huérfanos les va a encantar. Basta de preparar tacos. ¡Sí! Porque ahora sigue el helado. Eh, ¿cómo se hace el helado? Oye, Batman, ¿me escuchas? Te escucho, Robin. ¿Cómo se hace el helado? Espera. Conectando la bativase de datos. Es muy sencillo, Krog. Solo hay que combinar las grasas y los sólidos no grasos con un estabilizador y emulsificador. ¡Ah! Esas son palabras que no conozco. Ok, está bien, tranquilo. Quiere decir que mezclemos la crema con el azúcar. Listo. ¿Qué sigue? Agrega la sal y la vainilla. Oye, no es tan difícil. Ahora solo hay que batir la mezcla. Ok, listo. ¡El helado ya está! Oye, hacer helado es divertido. Sí, apuesto a que sí. ¿Y cuánto tiempo tengo que hacer esto? Ah, solo durante una hora o dos por caratanda. ¿Qué? Ok. Ya está el helado. ¿Ya puedo irme a la cárcel? Lo siento, todavía tienes que hacer pizzas. ¡Pizzas! Parece que alguien llamado Alfred Pennyworth pidió 10 docenas de pizzas para una beneficencia en la mansión Wayne. Necesita 12 de queso, 12 de pepperoni. ¡Masa tonta! ¡Aplánate! Muy bien, Croc. Cuando hayas aplanado bien la masa, agrega la salsa, el queso y los ingredientes que quieras. Cierra la boca, Robin. Sé cómo hacer una pizza. ¡Cálmate, Croc! ¿Crees que no puedo hacerlo? Dijiste que no sabías cocinar. Hacer pizzas no es cocinar. Cualquier tonto puede hacer una pizza. Adelante, Batman. ¿Estás ahí? Cambio. Habla, Batman. Cambio. Sí, pues, ya terminamos aquí. Cambio. Llevan horas en esto, Robin. El evento en la mansión Wayne comenzará pronto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es un poco complicado. Estoy seguro de que no. Bueno, Killer Croc se emocionó mucho haciendo las pizzas. Impresionante. Nunca lo había visto tan cansado. Es uno de mis rivales más duros. Creo que no estaba preparado para pasar el día entero en la cocina. Oye, Batman. Sí, Croc. Antes de llevarme a la cárcel, podríamos pasar a comer algo. Claro, Croc. Gracias. Batman Aventuras de Juguete. Más episodios disponibles. ¡Empenso! ¡Un castillo! ¡Esto no es lo que me hiciste! ¡No, no, no! Los juguetes utilizados en esta noción pueden mostrarse y presentarse de manera diferente a los juguetes típicos o reales. Batman Aventuras de Juguete. Caliente y frío. ¡Saludos, humanos! ¡El rey tiburón ha vuelto! ¡Tengo dientes grandes y afilados! ¡Tengo músculos grandes y fuertes! ¡Tengo garras largas tan filosas como navajas! ¡Y unos pantalones muy, muy ajustados! ¡Y gracias a todo esto, me declaro el rey de la playa! ¡Así que será mejor que corran, humanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Hace mucho calor hoy. ¿Podemos patrullar la ciudad más tarde cuando refresque? ¡El crimen no descansa, Robin! Oye, creo que escucho el camión de helados. ¡Justo a tiempo! ¡Mira, Batman! ¿Te molesta si compro uno? Para nada, Robin. Estaría bien descansar. ¡Perfecto! ¿Quieres algo? Solo agua, por favor. Hidratarse es importante en días como este. ¡Helado! Una paleta helada, por favor. ¡Enseguida! ¡Freeze! ¡Se detenco! ¡Oh! Creo que Robin está en problemas. Es Mr. Freeze. ¿Viene a Robin? ¡Come mi hielo, Batman! ¡Ajá! ¡Esto termina ya, Freeze! ¡Detente! ¡No hay, Nintendo, Batman! ¡Debo llevar a Robin a mi congelador antes de que se descongere! Y yo debo llevarte a prisión antes de que causes más problemas. ¡Ja, ja! Ahora que los humanos debiluchos ya no están, soy el auténtico rey de la playa. ¿Y qué necesita todo rey? ¡Un castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, atención! ¡Todos se arrodillarán ante el rey tiburón! ¡O serán su cena! Oye, cuando hablas en tercera persona, suenas muy engreído. Ahora baja de ese castillo y vuelve al océano. Aquaman, si quieres que renuncie a este castillo, tendrás que obligarme. Será un placer. Ríndete, rey tiburón. Este castillo está incautado. ¡Claro! Me voy a rendir. ¡Vas a pagar por esto! ¡Rey tiburón! ¿Alguien tiene una pala? ¡Ja, ja! ¡Nunca me atraparás! Este castillo es invertebrada. Impentrevable. Impenetrable. ¡Sí, eso! ¡No está rápido, Batman! ¿Se aproximan condiciones heladas? No hay tiempo para reaccionar. Solo que da una cosa. Esta vez no, Chris. ¡Se me ha perdido, Batman! Gracias por venir, amigos. Empiecen a acabar. Hay que detener al rey tiburón. ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a tardar una eternidad en salir de esta, Aquaman! No subestines el poder de la pinza del cangrejo, rey tiburón. Su agarre mecánico es de los más fuertes del reino animal. He visto a cangrejos abrir un coco de un solo pellizco. Sí, sí, llámame cuando salgas. Me voy a hacer un sándwich de sardinas. ¡Tome tan tonto, monstruo, güero! ¡Sujétate! ¡Detengo! ¡Cuándo dije que quería pasear en la parte monja! ¡Esto no era lo que tenía que hacer! ¡Chocolate caliente! ¡Saldición! ¡Auxilio! Tranquilo, Rob. Te calaré con el gancho. Tres, dos... ¡Rayos! Casi lo tenía. No puedo rendirme. ¡Ay, no! ¡Gracias, Batman! Creo... No te preocupes, detengo. ¡Juhu! Vamos... progresando. Prepárate para los... problemas, rey tiburón. ¿A eso le llamas progreso? ¡Yo digo que eres patético! ¡Guau, guau, guau! ¿Y ahora qué? ¡Cuidado abajo! Bien hecho, Robin. Destruiste el castillo del rey tiburón con un solo golpe de precisión. ¡Batman y Robin! ¡Qué gusto verlos! ¿Pasarán el día en la playa? Es un día perfecto para hacerlo. No hay tiempo para eso. Intentábamos capturar a Mr. Freeze cuando vi el castillo del rey tiburón desde arriba. Me encantaría quedarme, pero temo que debo volver a vencer al crimen. El crimen no descansa. Y nosotros tampoco, ¿verdad, Batman? Sí. Aquaman, ¿te puedes encargar de esto? No se preocupe. Tengo todo bajo control. ¿Seguro que Mr. Freeze no escapó? Tranquilo, Robin. Lo dejé derretido en un charco de chocolate caliente. Y muy pronto estará congelándose en prisión. ¡Sigan cavando, hermanos cangritásticos! Batman Aventuras de Juguete. Más episodios disponibles. Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrar su presentación de manera diferencial de los juguetes típicos o reales. Batman Aventuras de Juguete. En vivo desde Gotham City. ¡Feliz día de Batman! ¡Guau! Gotham City sabe organizar una buena celebración el Día de Batman. ¡Qué gusto ver que la gente agradece lo que haces! Supongo que puedo tolerar un poco de alargos. Siempre y cuando los ciudadanos estén a salvo. Hablando de ciudadanos, hoy habrá muchísimos aquí. Y escuché que habrá una banda en vivo en el desfile. ¡Hola, Gotham City! ¡Somos la experiencia supervillana! ¡Y estamos aquí para rockear con ustedes! ¡Qué buena música, ¿verdad? ¡Esto los va a llevar a la cima de la lista de éxitos! ¿Cuándo formaron una banda de supervillanos? No lo sé, pero creo que es hora de silenciarlos. Yo a la izquierda, tú a la derecha. Entendido. ¡Oh, oh, que alguien llame a seguridad! ¡Los fans invaden el escenario! ¿Y si lo cegamos con nuestro show de luces láser? ¡Qué buena idea! ¡Las luces! ¡No veo nada! ¡Ahora sí, Freeze! ¿Hasta dónde puede llegar ese bajo? ¡Cúbranse los oídos y averígüenlo! ¡Cuándo los críticos dijeron que nuestra música rompía barreras, ¡fue en serio! ¡Pero ya en serio! ¡Creo que es hora de una más! ¡Queremos tocar una última canción llamada... ¡El globo gigante lleno de gas hilarante! ¿No es muy buen nombre para una canción? ¡Ah, ya cállate! No tan rápido, Joker. Tu carrera musical se acabó. ¡Sigue el solo de batería! ¡Oye, Batman! ¿Puedes sentir el ritmo? A diferencia del tambor, yo regreso al golpe. A ver si adivinas. ¿Qué es armónico, estridente y fuerte a la vez? ¡Un Power Chord! No estoy humor para adivinanzas, acertito. ¿Pero cómo? ¡Mi Power Chord debió haberte derribado! Me puse tapones para los oídos antes de subir al escenario. Aunque no puedas oír el bajo, ¡lo vas a sentir, Batman! ¡En Edge of Freeze! No solo dominaste el bajo, ¡dominaste a Batman! Bueno, ¿en qué estábamos? Íbamos a tocar globo gigante lleno de gas hilarante. ¿Recuerdan? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Les diré lo que vamos a hacer. Vamos a soltar este globo gigantesco lleno de gas hilarante para que llegue al centro de Gotham City. Y cuando llegue la multitud al desfile del Día de Batman, ¡reventaremos el globo! ¡Sin Batman y Robin fuera de escena, nadie podrá detenernos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué vamos a hacer, Batman? Creo que es hora de llamar al acto principal. ¡Uy, ¿eso qué es? ¡Suena enorme! ¡Ruidoso! ¡Ambas cosas! Bate el robot conectado ¡Genial! El guardián de Gotham City Creo que está listo para probarlo Más que listo ¡Sistema de armas activo! ¡Perfecto! Un robot de Batman gigante ¿Y ahora? Ustedes ya saben lo que dicen ¡Entre más grande el robot! ¿Más grande el zapato? ¡Al ataque, acertijo! ¡Recoge tu guitarra para lanzar un doble ataque, Sónico! Me gusta como piensas, Freeze ¡Hay que dejar impactado a ese robot! ¡Tú puedes, Batman! ¡Alante! ¡Sistema de defensa activado! Las ondas sónicas Son más fuertes de lo que creí Esto requiere De un método más directo ¡Logramos que corriera! La experiencia supervillana Tal vez hable antes de tiempo ¡Cuidado! ¡Abajo! Amenaza sónica eliminada Creo que ya nos sacaron de la lista de éxitos ¡Eres muy negativo, acertijo! ¡El espectáculo debe continuar! Amenaza detectada ¡Bien hecho, Batman! ¡Pero el globo venenoso del Joker Se dirige al centro de Gotham City! No hay problema, Robin Iré por el globo Mientras tú atrapas a nuestros amigos supervillanos ¿Qué? ¿Cómo? No puedo contra los cuatro sin ayuda No te preocupes Yo te cubro ¿Listo para la transformación? ¡Es más que un robot! ¡Es un batiavión! ¡Un batitanque! ¡Y tal vez una batikanoa! Transformación completa ¡Corran! ¿Listos o no? ¡Ahí voy! ¡Activando propulsores! Tengo que alejar el globo lo suficiente Antes de que explote Si no, el gasilarante Hará daño a muchas personas Adivina, adivinador ¿Qué hacen tres supervillanos Atrapados en un callejón? ¡Rindiéndose! Gracias, amigos Relájense aquí Mientras voy por el Joker ¡Tiene que ser una broma! ¿También es una batimoto? ¡O sea, dos villanos! Robin, tengo al Joker a la vista Te dirigiré a su ubicación Entendido, Batman Odio el día de Batman Bajo circunstancias ordinarias Pero este Sin duda es el peor día de Batman De todos los tiempos ¡Defende, Joker! ¡Oblígate! ¡Más lento, chico maravilloso! ¡Tonto! ¿No ves que quiero escapar? ¡Villano desecado! ¡Villano desecado! ¡Cómo te odio, Batman! Se acabó la experiencia Super Villana Tranquilo, Joker Darás un concierto pronto En el asilo de Arkham ¡Qué chistoso! ¡Bien hecho, Batman! Derrotaste al Joker Y salvaste el día de Batman Juntos Salvamos el día de Batman Batman Aventuras de Juguete Más episodios disponibles ¡Adivina! ¡Adivinado! Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrar su presentación de manera diferente a los juguetes típicos o reales Batman Aventuras de Juguete El juego de los acertijos Sala de Juegos Adivina, adivinador Que tiene dinero, pero no es una billetera Un banco Como el que acabas de asaltar ¡Muy bien! Ahora adivinen esto Que mide 3 metros Pesa 130 kilos Y está detrás de ustedes ¿Qué? ¿Dónde? ¡Los hice voltear! ¡Vengan por mí, tontos! Creo que entró a la sala de juegos abandonada Vamos a verla Pero sube la guardia ¡Guau, Batman! Es una sala de juegos con videojuegos antiguos No te distraigas Hay que atrapar al acertijo o escapar a... ¡Guau! ¡Un videojuego antiguo! ¿Qué hace este botón? Cuidado, Robin Podría ser una trampa ¡Una trampa! ¡Así es! Solo un cobarde se oculta tras la pantalla, acertijo ¿Dónde estás? Palabras muy duras Saldré de mi escondite si aceptan jugar conmigo En esta casa de diversiones tendrán que responder mis preguntas y acertar Si quieren salir enteros de aquí Conocemos tus juegos, acertijo Adelante, haz tus preguntas ¡Excelente! Adivina, adivinador Soy redondo y brillante Me abro y me cierro ¿Pueden adivinar qué soy? Tal vez se refiere a una esfera de Navidad No es una mala opción, Robin Pero la respuesta es obvia Es el ojo ¡Ting, ting, ting! Batman tiene razón Aquí está el premio ¡Cuidado, Robin! Van muy bien hasta ahora Pero el juego acaba de comenzar ¡Nos vemos pronto! Sígueme, Robin Estoy seguro de que quiere que vayamos por aquí Pero estaríamos cayendo directo en sus garras Puede ser Pero no tenemos opción ¡Bienvenidos al siguiente reto! Adelante, dinos el acertijo Estamos listos Muy bien Adivina, adivinador Que sube, pero nunca vuelve a bajar Ya sé qué es, Batman Es la edad Siempre sube y nunca baja ¡Muy bien! Nunca dudé de ti, Robin Te ganaste un premio Podrían quedarse rebotando ahí para siempre Tengo una idea Mira Esto Te tengo Buen trabajo, Robin Adivina, adivinador Si me llenan Desaparezco ¿Qué soy? Un agujero ¡El acertijo es correcto! Cuidado, Batman ¡La pelota gigante está detrás de nosotros! Resiste, Robin Este tobogán debe tener un final ¡Levántate, Robin! ¿Qué sigue? ¡Wow! ¡100 puntos para ustedes! Seguro se están divirtiendo Estamos listos para el siguiente acertijo ¿Cuántos tendremos que contestar para que salgas a enfrentarnos? Resuelvan el siguiente y puede que lo considere Adivina, adivinador Dos cosas que nunca se pueden desayunar No estoy seguro de este ¿Podría ser la pizza? No conozco a nadie que desayune pizza Algunas personas sí, aunque no sea una opción saludable ¡Ah! ¡Ya sé! Puré de papa con gravy Nadie desayuna puré de papa con gravy Lo siento Es incorrecto ¡Muévete, Robin! Ah, es solo 25 puntos esta vez Tienen que esforzarse más ¡Vamos! ¡Dos cosas que nunca pueden desayunarse! En teoría, cualquier comida por la mañana contaría como un desayuno La respuesta no es comida ¿Entonces qué es? El acertijo dijo dos cosas ¿Tal vez nosotros? ¿Batman y Robin? ¡Incorrecto otra vez, chico maraví bobo! No era mi respuesta Perdón, son las reglas Ya sé Es una pregunta capciosa Las dos cosas que nunca pueden desayunarse son el almuerzo y la cena ¡Es correcto! Esto es lo que ganaron ¡Multi-salotas! ¡Doy! ¡Nos van a aplastar! ¡Rápido, Robin! ¡Síganme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi termina el juego! ¡Hora del gran final! ¿Ahora qué? ¿Otra trampa? ¡No más juegos, acertijo! ¡Ja, ja, ja! Lamento decepcionarlos, pero llegó su último turno ¡El piso se mueve! ¡Vamos a girar y girar! ¡Entre más tarden en contestar, más rápido girarán! ¡Ay! Creo que voy a vomitar ¡Ja, ja, ja! Adivina, adivinador Que viaja por todo el mundo, pero se queda en la esquina ¿Que viaja por todo el mundo? ¿Pero se queda en la esquina? Este cuarto es redondo, no hay esquinas Necesito pensar, pero estoy mareado Ya detengan el juego, por favor ¡Oh, oh! Los héroes quedan descartados Descartados, eso es Es un sello postal ¡Sí! Viaja por el mundo, pero se queda en la esquina En los sobres ¡Felicidades! ¡Ganado del juego! ¡Ganado! ¡Ahora es momento de enviarnos lejos ¡Para siempre! ¡Aaah! 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 ¡El acertijo nos engañó! No esperaba menos De alguien como él Adivina, adivinador ¿Qué animal nunca sigue las reglas? ¡El tramposo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Batman, mira! ¡Nos va a aplastar con esa pelota gigante! Tranquilo, Robin Siempre tengo un batarang extra oculto bajo la manga ¡Rayos! ¡Escaparon! Lo siento, acertijo Se acabó el juego Hora de mandarte rodando a la calle Sí Pero antes devolverás todo el dinero que robaste ¿Quién tiene moretones y dice acertijos? Pues yo Batman Aventuras de Juguete Más episodios disponibles